En el uso de la palabra, la diputada por corriente, Nancy San. Diputada San. Perdón, Presidente. Señor Presidente, ¿se escucha? Sí, perfecto, adelante, diputada. Gracias. Señor Presidente, hoy nos encontramos ante una responsabilidad legislativa en lo concreto, donde hay que legislar, donde hay instancias de conflicto y situaciones límites, donde hay que discernir entre el derecho a decidir y el derecho a la vida. En cuanto al derecho a la vida, considero el valor de la vida humana, está en la base de todo juicio moral sobre el aborto, no propiamente el derecho o no derecho a decidir, sino el valor de la vida humana. El reconocimiento de este valor de una vida propiamente humana es lo que da todo el fundamento ético y del que tendría que surgir también todo fundamento jurídico. Este valor como un valor a defender, debiendo evitarse posturas radicales. Lo que hay que buscar, sobre todo, es como asegurar el despliegue que lleva consigo la vida, tanto del embrión como de la madre. Eso es lo que está en debate. Se debe reconocer el valor de la vida humana y defenderlo. El legislador no está obligado a penalizar toda infracción moral. El deber nuestro es en relación al bien común. Hoy considero que ese bien común es la protección de toda vida humana. El aborto nos ubica frente a una realidad. Pero considero que la finalidad de la ley debe ser favorecer el valor de la vida, salvaguardando los derechos de todas las partes implicadas. Nuestra doctrina partidaria, profundamente cristiana y humanista, impartida en su momento por Perón y Evita, nos enseña que mientras construimos una patria mejor para todas y todos, esto es nuestro deber también proteger a los más débiles, a los ancianos, a los niños, a los humildes. Las obras del peronismo y en especial de Evita, nos han demostrado su inmenso compromiso con la vida humana y su protección en todos los ámbitos. Y creo que esas obras no solamente constituyen un recuerdo para ser añoradas, sino también son mensajes, legados, recordatorios, para las generaciones siguientes de que nuestro deber es proteger y preocuparnos por quienes constituyen el eslabón más frágil de nuestra sociedad. Hoy, el niño por nacer. Como justicialista, siento que es mi deber contribuir desde el lugar que me toque a la defensa de ese principio, que aunque pasen los años, se encuentran inalterables. Nuestro Estado, a partir de la irrupción del justicialismo, se ha caracterizado por la protección de la vida en todas sus formas. No es casualidad que al día de hoy las mujeres de nuestro país cuenten con la asignación por embarazo, con la asignación universal por hijo, derechos obtenidos gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina. Y entre otros, la ley a los mil días que vamos a trabajar después, contienen y apuntarán las habilidades de la gestación hasta que los niños puedan desenvolverse con plenitud en su vida adulta. Tal vez no sea suficiente, es cierto. Tal vez haya mucho que hacer, pero creo que el camino es ese. El camino es el de la protección hacia los vulnerables, hacia los que no tienen la posibilidad de manifestarse, de decidir por sí mismos si quieren vivir o no. No creo que nosotros debamos decidir por ellos. Como país, creo que es importante que busquemos desarrollar políticas cada vez más inclusivas y protectoras, que resguarden la dignidad de todas las madres argentinas y que a su vez permitan el desarrollo pleno de la persona por nacer. Esto, señor Presidente, les aseguro, va mucho más allá de mi creencia. Es una cuestión humana. Me resisto a pensar que la única salida para una mujer sea la del aborto. Busquemos todas las alternativas posibles. El Estado puede y debe contar con todas las herramientas de contención, no solo ecolómicamente, sino social y espiritual. Presidente, a pensar que pensé que podía acompañar lo contrario, hoy debo decir que creo, por formación, por convicción y por conciencia, que la interrupción de una vida en desarrollo no es la solución a los problemas. Debemos seguir trabajando por todas las alternativas posibles y viables, pero siempre, y como lo dije anteriormente, con el respeto inexorable sobre la vida humana, sobre la dignidad y sin dejar a nadie afuera, desde la concepción hasta el último de sus días. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputada San.